La Guardia Civil, en el marco de la Operación FALU, desarrollada en diversas localidades de Cádiz y Sevilla, ha detenido a los 32 integrantes de una red que introducían y distribuían en España billetes falsificados. En el transcurso de la operación se han incautado más de 60.000 euros falsificados, así como monedas que acababan de ser colocadas en distintos establecimientos. La operación se inició a raíz de varias denuncias de pequeños comerciantes en distintos puntos de la provincia de Cádiz, que habían recibido como pago por la compra de sus productos billetes de 20 y 50 euros falsificados. Tras las primeras investigaciones, los agentes identificaron a los integrantes de una organización criminal que se dedicaba a la introducción y posterior distribución de monedas falsas en territorio español, así como a delitos de tráfico de drogas contra la propiedad intelectual y robos con fuerza en establecimientos de hostelería. Se comprobó que la organización se trasladaba a otros países de la Unión Europea para comprar billetes de 20 y 50 euros falsificados. Posteriormente, ya con los billetes en España, la organización contactaba con compradores de los billetes llamados pasadores, los cuales pagaban por los billetes falsificados cantidades que oscilaban entre el 20 y el 30% del valor real de las cantidades que adquirían. Los agentes detuvieron a los miembros de la organización mientras realizaban entregas de dinero falsificado. Asimismo, han identificado a los principales compradores del género ilícito, identificándolos tras realizar compras en establecimientos con el dinero falso. Durante los registros se ha incautado gran cantidad de documentación, soportes electrónicos, balanzas de precisión, pequeñas cantidades de droga, así como gran cantidad de billetes falsos. Por otro lado, se ha desarticulado un activo punto de venta de cocaína y heroína regentado por una de las detenidas.